La ordenanza que trata sobre la conservación económica y socialmente, patrimonio genético, lo que es la raza criollartón del Valle, significa es trabajar conjuntamente el gobierno departamental con las diferentes instituciones que tienen que ver con producción, investigación, transferencia y conservación. Ponernos, seguir la hoja de ruta de lo que ha venido trabajando la mesa departamental técnica de Artón del Valle, consolidar programas, proyectos, trabajos que abogen para conservar esta joya, porque hoy en día nos hemos dado cuenta de que el Valle del Cauca tiene un producto estrella, una joya muy interesante, donde instituciones y productores debemos trabajar de la mano para desarrollar este producto. ¿Con qué fin? Con el fin de dar cumplimiento a planes de desarrollo tanto nacional, departamental y municipal. Y más que todo en lo que es lo regional del Valle del Cauca, pues eso entra a fortalecer tres pilares fundamentales que tenemos planificados, que es mitigar la pobreza de nuestra región, fortalecer la economía y desarrollo económico y velar por territorio de paz. Y en eso, pues los recursos de las diferentes instituciones conllevan a que debe haber territorios donde estos proyectos de ganado Artón se intensifiquen, se estructuren, se planifiquen y puedan llevar a que los pequeños y medianos productores desarrollen economía campesina, seguridad alimentaria, organización como tal, y eso lleva a que haya recursos económicos para su solvencia, para su bienestar y poder que el Valle del Cauca tenga representado en el ganado Artón del Valle pues una riqueza ambientalmente sostenible y que conlleve a que todos unidos, instituciones del gobierno, académicas y de investigación, pues consolidemos un solo trabajo mediante los mandatos, en el mandato que hay en la ordenanza.